Oye la confesión de mi secreto Sale de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ve, toma las mías Que te voy a confiar Las ansias mías son tres palabras Solamente mis angustias Y esas palabras son ¿Cómo me gustas? Son tres palabras solamente mis angustias Y esas palabras son ¿Cómo me gustas?